¿Qué tal SpeakCubers? Soy Ernesto Gutiérrez, soy el actual récord nacional de 3x3 en promedio. Este vídeo es para informarles que tenemos un torneo el 16 y 17 de noviembre en el Palacio de la Juventud de los Olivos. El costo de inscripción es de 10 soles de base y 5 soles por evento, es decir, si quieres participar en 3x3 y 2x2 tendrás que pagar la base 10 soles y 5 soles por cada categoría. Si son dos categorías tendrías que pagar 5 soles por 3x3 y 5 soles por 2x2, entonces sería 20 soles. También para recordarles que las categorías son del 2 al 5, 3x3 a una mano, 3x3 a ciegas, Megaminx, Square One, S-Cubes y Pyraminx. Y por último y no menos importante es que tenemos capacidad de 100 cupos, así que no te quedes sin tu cupo.